Nos vamos a Chanchamayo. El turismo, y esto es lo que nos preocupa, atraviesa un mal momento. Hace bastante ya, esta vez se trata del cierre de las cataratas, vallos y velo de novia debido al aumento de sus caudales. Empresarios del sector sufren pérdidas económicas. El aumento del caudal de las conocidas cataratas, vallos y velo de la novia, ubicadas en Yurinaki, Chanchamayo, ha causado el cierre temporal de estos importantes atractivos turísticos. Esto tiene un impacto directo en la economía local, que prácticamente vive del turismo. Que son dos cataratas importantes y emblemáticas por este tema climatológico, y el cierre afecta a todo, a las familias que se dedican al comercio y en sí también a toda la provincia de Chanchamayo. Fue el propio alcalde de Yurinaki, Miguel Osco, quien esclareció la situación por la que atraviesan los empresarios. Así es, sí, nos generan muchas pérdidas económicas. Dentro de los turismos hay varios logros, el tema del transporte, las agencias de viaje, los restaurantes, todo lo que está englobado en el tema del turismo. Los turistas también se vieron afectados con este cierre inesperado de las cataratas. Nosotros venimos de Lima, acá a visitar Cerro Central. Estábamos yendo a Catarata, este, Bayo, Cibela de la Novia. Venimos acá por Tío Yurinaki, pero al parecer está cerrado por el tema del huayco, por las lluvias. Nos hemos juntado y nos hemos venido a dar un paseo, dar una vueltita, pero ahora llegando aquí sorprendemos que se cerró algunas cataratas. Por el momento no se tiene certeza de cuándo se van a reanudar los servicios turísticos en este concurrido lugar.